Hey amigos, ¿cómo están? Una noche más en Enamorándonos, donde dijeron no, no, no a todos los flechados, hasta que llegó Darío y dijo, vamos al bar de Pietro. Aquí les va el resumen. El chico que casi no habla, Rupert, recibió flechada. Dairis entró muy animada. Ella es cubana de 20 años. Toda su familia ve el programa, hasta su perrita. Los cuatro ven el show. La berrita dice, wow. La mamá dice, bien. El papá dice que sí, que sí. Dairis se olvida rápido de las relaciones. Ella terminó hace tres meses con su ex y dice que ya está lista para volverse a enamorar. Se abrió la puerta y esto fue un no muy rápido. Gracias por venir, pero no. Ahora vamos con Dieter, que como saben, ha sufrido en el amor. Recibió una flechada, Viviana, y dijo que es la mujer de su vida. Wow. Lo voy a apachar y le voy a dar cariño por el resto de mi vida. ¿En serio? Sí. Y esto fue mágico porque la puerta se abrió sola y antes de tiempo. ¿Qué pasó aquí? No sabemos. De repente Dieter se quedó mudo. Llegó el momento de la decisión y dijo que no, que no. Porque él está esperando una chica con la que se escribe en las redes sociales. Ay, ay, ay. Hay una chica, perdón que te hagas, que me gusta mucho en social media. ¿Cómo? Y que yo quiero que tú vengas, te estoy viendo, quiero que tú vengas para acá. Hemos hablado por social media y yo te estoy esperando a ti. Y yo sé que vas a venir y te quiero ver en esa puerta y no me voy a parar en ese palco hasta que tú vengas. A ver, Dieter, ya no te entiendo. Primero un día te conviertes en flechado, después te la pasas rechazando a todo el mundo. ¿Qué tiene tan especial esa chica? Me disculpo por romper el protocolo, pero mira, el amor es así y lo que ven es real. Y lo que yo hice y me nació hacerlo y lo que están viendo es lo que es. Y yo creo que ya es la idea. Es una chispa. Y si no pasa nada, ¿o no? Luke regresó con Valeria y esto fue súper, súper, súper rápido, que solo como amigos. Él muy chévere, o sea, como amigo, súper, súper bien. Chao. No como pareja. No. Heicha recibió a un chico de Las Vegas, Ariel. Dijo que viene dispuesto a que ella vuelva a creer en el amor. Y de igual manera vengo a entregarme todo, más que todo a todo, porque sé que es una persona muy transparente, muy honesta, que no le da miedo a expresar sus sentimientos a las personas. Heicha quiere tener un hijo. Él tiene dos hijos y ella quedó con cara de, uy, I don't know. ¿Tiene hijos? Ah, sí. ¿Alguien no puede tener hijos? ¿Tiene hijos? Pues tienes dos preciosos. Ya no tienes que hacer el trabajo. Lógico. Se abrió la puerta y dijo que no, que no. Honestamente, me gusta tu sonrisa y todo, pero yo quiero tener mis propios hijos, así que va a ser un pelo que no. Regresaron los amorosos, Lili y Mario. Obvio, se saludaron con un beso. Hubo un problema, falta de comunicación. Al parecer, Lili le dijo algo que lo hizo sentirse ofendido. Pero hoy, con lo que pasó, que fue un malentendido, él tiene una cultura totalmente diferente a la mía. Yo puedo decir algo que también le puedo ofender a él, sin yo saber que eso... Es una ofensa. Exacto. Y él se molestó muchísimo. Mucho. Que yo pensaba que ya todo se iba a terminar ahí. ¿En serio? Tuvieron su primera pelea, pero no pasa nada. Esto sirvió para fortalecer la relación. Por un momento nos asustaron, ¿eh? Sí, yo pienso que en las parejas reales hay discusiones, hay malentendidos. Y ustedes saben cómo son ustedes los hombres. Que no, ustedes no se abren a... Yo no. No, ay, sí. Yo tampoco. Yo súper comunicativo. Tú tampoco. ¿De qué estás hablando? Y es parte de la relación. Hay altas y bajas y lo importante es hablar y llegar a una comunicación y un acuerdo. Y ustedes ya están en eso, ¿no? Sí, es feliz. Ya nosotros nos pusimos de acuerdo y ya arreglamos nuestras diferencias. Luke, el que todavía no sabe bailar, recibió a Yelis, su nueva flechada. ¿Yelis? Sí. Suena como celoso. Jealous. Ah, muy bien. Espero que no seas... ¿Es celosa? No, no lo soy. Ella es de Puerto Rico y tiene 20 años. Su última relación terminó porque su mejor amiga le robó al novio. Qué fuerte. Actualmente le hablo a ambos. Ay, Dios mío. A usted es una santa. Siempre he dicho que no le guardo rencor a nadie y cuando me necesiten ahí siempre estaré. ¿What? Se abrió la puerta y Luke le dijo que no, que no. Gracias, pero que no, que no. Regresaron Sofía y Antonio. Recordemos que Vitini dijo que con esta se casa. Se fueron de cita y Antonio está flechado por Sofía. Le gusta mucho. Qué triste. ¿Por qué triste? Porque todo el mundo dice que no. Pero tú eres la reserva que tenemos. Todas las fichas puestas en ti. Eres la esperanza el día de hoy. Obvio, fue un sí y mirando al cielo. Que sí, que sí. A ver, chicos, ya se fueron a la primera cita. ¿Qué tal esa experiencia? Muy buena. Conversamos mucho, nos conocimos y estoy muy feliz porque ojalá tengamos muchos tiempos así en el futuro. El gemelo de William Levy, Brian, le llegó una flechada. Marie es de Sonora, México y vino dispuesta a conquistar a Brian. A los dos les encantan los niños. Ella viene de una familia numerosa. ¿Te gustan los niños? Me encantan. Tengo como seis hermanos. ¿En serio? Y yo soy la mayor. Ay, yo me sé que tengo como seis hijos. Sí, y eso. ¿Qué me asusté? Marie dijo que yo me tiro en paracaídas contigo. Valiente ella, ¿no? Se abrió la puerta del amor y esto fue que no, que no. Para mí es un que no. Darío, el chico que recibe regalos y regalos sin saber quién los manda recibió Puerta del Amor. Alexa dijo que no soy la de los regalos, pero puedo ser tu regalo. Yo no soy la que le estoy mandando los regalos, pero yo puedo ser tu regalo. Mientras Victoria puso cara de pocas amigas. Ella tiene 20 años, el 41. Tengo 20, pero con la mente de 40. 40 y 40. Ella quiere tener cuatro hijos, el tres. Vamos bien, vamos bien. Se abrió la puerta y se fueron al bar de Pietro. Bueno, Darío, todavía no llega la chica de los regalos, pero te han llegado ya un par de chicas. La verdad, me gusta mucho como eres, como estética, porque es muy linda. Tiene 20 años, pero tiene carácter. La siento muy fuerte. Esperamos que me da la mano de olvidarme de los regalos, porque la chica no llega. Los que no paran de derrochar amor son Nori y Richard, que se fueron de familia a una cena. No solo tienen la bendición de los suegros, también los hijos están felices con esta relación. Pero Sofía, la hija de Nori, le preguntó a la mamá, mami, ¿por qué si se quieren tanto todavía no son novios? Sofía me dijo, mami, pero yo no he visto que Richard te ha dicho que si tú quieres ser su novio. ¡Eso te preguntó Sofía! Uy, le pusieron presión a Richard. ¿Qué pasará? ¿No estás seguro? No, segurísimo. Estoy seguro que quiero estar contigo. ¿Seguro? Estoy muy claro en eso. ¿Tienes la presión, hermano? ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Cuál es el problema? ¿Tienes algo planeadito? No lo digas, pero tienes algo planeadito. Ahí tenemos algo bajo la manga. ¿Ah, sí? ¿Y tu niño no te ha dicho, oye, por qué no son novios? Bueno, me lo ha preguntado también, pero él sabe que todo va en serio. Bueno, tiene la parte buena que ya los niños quieren una relación formal, que era lo difícil, ¿no? Bueno, como ven, Richard ya tiene la presión de la hija de Nori. Dijo, ¿por qué no son novios, mamá? Si hay tanto amor, ¿por qué no dice somos novios? Así que si no se lo quieren perder, todos los días de lunes a viernes aquí en Unimás, enamorándonos. Se les quiere. Chao. Chao.